...nos podemos en Dios que nos fortalece, demostrarle el miedo al enemigo, es engrandecerlo. ¡Sí, señor! ¡Viene el alto voltaje! ¡Viene con esto listo! ¡Todo está listo, sí, señor! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Agárrese, hijo! ¡Agárrese! ¡Agárrese, compadre! ¡Apriéntale la vuelta! ¡El vino! ¡El chapaco metiendo la cintura! ¡El chapaco apretándole! ¡El hombre se va! ¡El hombre se va! ¡Sí, señor! ¡Allí está lesbica! ¡Allí está los tiernos! ¡Aquí es donde se clavan los tiernos, sí, señor! ¡Allí está el recuerdo fenomenal! ¡Allí está el recuerdo! ¡Allí está el recuerdo! ¡Abran el todo! ¡Abran el todo aquí! ¡Abran y se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se ve! ¡É! ¡É! ¡Parecordale! ¡Abran el todo! 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 ¡Abran Si yo fuera Tecolote, no me apuraría en volar, estuviera en mi nidito, acabándome de fiar. Si yo fuera Tecolote, no me apuraría en volar, estuviera en mi nidito, acabándome de fiar.